Al sur de Croacia, en la península de Peljezak, hay un productor de vino que hace las cosas un poquito diferentes. Así es, esta viña envejece sus vinos unos 20 metros bajo el agua. Tras crecer alrededor de muchos viñateros tradicionales, Eddie tuvo la idea de combinar dos de sus pasatiempos favoritos, el buceo y beber vino. Entonces decidió intentar envejecer vinos bajo el mar. Para evitar cualquier filtración dentro de las antiguas tinajas, Eddie utiliza una botella para mantener el vino adentro y el agua salada afuera. Él utiliza rejas especiales que están en el fondo del mar, para así mantener el vino en su lugar. Pero, en realidad, se prevera cada 15 días, se descanse para ver cómo se descanse. Boran en temperaturas que son ideales para conservar el vino adecuado y, lo más importante, es que se descanse en la calzada. Esta calzada es uno de los factores con los que queremos dar una nota en la calzada de comer vino. Y para Eddie, es el silencio lo que diferencia su especial vino submarino del resto. Porque en todos los parámetros, durante un año se trabaja. Vazas se presentan los productos, vazas se presentan, vazas se presentan, vazas se presentan, vazas se presentan. Y los sonidos que se encuentran en los parámetros, seguramente, porque es un organismo vivo, se presentan en el vino. Vino obtiene más y más y más y más y más y más y más que lo que es en el vino normal. Yo puedo sentir la diferencia, pero cada vez que los que están en este negocio, son los sommeliers seguramente podrán presentar una gran diferencia.